En el último E3, muchos nos quedamos con la boca abierta. La verdad es que es normal. Que enséñanos MyFriendPedro. No es para menos. Supo llamar la atención con su gameplay y coreografías. Y... Oh, sí. Después de tantos juegos clónicos que parecen haber salido del mismo cajón desastre, que se nos presente un juego donde nuestro amigo es un plátano es... Es bastante llamativo. No os voy a engañar. La inclusión de ese elemento solamente sea meramente para llamar la atención. Porque... Ojo, un plátano. Pero narrativamente ese elemento aporta poco o nada. Aunque, bueno, narrativamente parece que ningún elemento la tenga. ¿Tiene acaso narrativa? Vale, voy a corregirme. No es que nada tenga sentido para la trama. Es que la trama no tiene sentido para este juego. El juego se vende bajo una premisa muy clara. Haz del asesinato un arte. Y luego nos preguntamos el por qué sale gente diciendo que los videojuegos nos hacen violentos. Si es que tenemos que parecer unos putos psicópatas. MyFriendPedro hace algo muy peculiar. Antes hemos dicho que la premisa sería hacer del asesinato un arte. Quizás cambiar una de las palabras lo define bastante mejor. Porque es que tengo la sensación de que es el que mejor define los videojuegos como arte entre esta moda de juegos vacíos que tratan dicho concepto. No. Tss. Tú vete, tú vete que ya hablaremos de ti otro día. A ver, el juego es simplemente precioso. La avalancha de tiros que esquivamos mientras eliminamos a todos los enemigos es simplemente exquisita. Pero... ¿Es visualmente precioso? No realmente. Igualmente es una maravilla. Bueno, tiene muchos pros, pero... No, en serio. En serio. ¿Por qué hay putas plataformas aquí? ¿Por qué hay plataformas? A ver. La razón por la que considero que MyFriendPedro es arte proviene de una razón. Los juegos han ido evolucionando bastante. Hemos pasado de esto... A esto... Y es que los juegos en sus inicios se han envuelto en limitaciones, tanto visuales como sonoras como jugables. Y es que, el videojuego ha evolucionado, perfeccionándose y preguntándose qué es lo que hace a uno grande. Mira, un videojuego no puede ser menos largo. Por lo menos tiene que ser decente. Aunque muchas veces no valoremos cuando un videojuego sonoramente bueno, cuando carece de una buena música o unos buenos efectos de sonido, ¡joder si se nota! ¿Quieres que la coja? ¿El arma homicida? ¿En serio? Muy bien. Por cierto, yo soy Acti, el conserje. Lo mismo ocurre con lo visual y por supuesto lo jugable. Con esto, no quiero decir que un juego tenga que ser perfecto en todos sus apartados, ni mucho menos. A veces, simplemente basta con ser decente. Y si quieres, pues destacas en uno. Bueno, se quiere decentes gráficos sonoramente, pero jugablemente es... De hecho, es lo que hace MyFriendPedro. No nos engañemos, es que realmente no destaca nada. Ni siquiera jugablemente. Me saqué todos los logros en menos de 15 horas. Y no es que tenga un contenido exagerado o una jugabilidad de lo más profunda. El por qué me encanta tanto MyFriendPedro es que la combinación de todos sus elementos es simplemente excelente. Jugarlo es satisfactorio. La recompensa visual es hermosa. Y va acompañada de una música de acción que probablemente vayas a olvidar tras los pocos minutos, pero durante la acción queda perfecta. Y es que es eso lo que debe hacer un buen videojuego a día de hoy. No hace falta contar una historia y ver profunda o ser exageradamente bonito. Porque si con ello vas a descuidar sobre los demás aspectos, para eso... Para eso no hagas nada. Hola, buenas. Como habréis podido ver, esta es la primera parte de una serie de vídeos en la que definiremos el concepto de videojuego, analizando una serie de títulos en cuestión. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que estaba bastante inseguro de si grabar esto o no, ya que no he subido contenido a esta plataforma desde hace, yo que sé, ¿tres años? Cualquier opinión que tengas, déjala en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!